¡Hola Pestik! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal, yo soy Angélica por si no me conoces, este es el primer video que ves mío y si no es el primero y estás de regreso, ¡bienvenido! Estoy muy feliz de que estés aquí y pues bueno, el día de hoy voy a cumplir con mi promesa que es compartirles la paleta de James, que la verdad es que me tiene súper emocionada porque obviamente ya la quería probar y antes de comenzar les quiero compartir que ya me siento mucho mejor, ya no me duele tanto estar hablando, me quitaron las veginas, ya estoy más para allá que para acá pero aún así se me siguen saliendo gallos y se me sigue haciendo la voz rara, entonces, te esculpan las molestias y lo segundo es que pues sigo inflamadísima de esta parte de aquí, entonces también me cuesta todavía un poquito gesticular o abriendo yo la boca entonces por eso es algo como que así, pero bueno ya, espero que para el próximo video ya no sea tanto, ¿va? entonces ahora ya sin interrupciones vamos a iniciar con este video esta paleta la compré en la página de Coco Beauty, les voy a dejar el link en la cajita de descripción no viene con su mensaje hermoso en la parte de atrás, me encantan sus videos y más acaba de sacar, bueno no, acabo, se sacó hace como una semana y media el video de hablando en español en mi corazón, lo amé pero bueno, entonces ahora sí, ya vamos a abrir la paleta está gigante, o sea, para empezar está súper grande está súper bonita, obviamente ya había visto yo como algunos reviews, pero no no te la imaginas hasta que la tienes aquí las letras se sienten como en otra textura distinta a la que tiene la paleta en color negra que la hace súper clásica y súper chic y cuando lo abrimos está bien, les voy a dejar que la voy a prender a ver ¡Tarán! ¡Qué hermosos! viene con su hijita del nombre de cada uno de los tonos de esta paleta en este momento ustedes van a estar viendo en pantalla los swatch de cada uno de estos tonos que los realicé con una brochita en mi brazo por lo cual no es directo del dedo a mi piel sino es tal cual si te estuvieras maquillando que nos da un poquito más de idea de cómo se ve cada uno de estos tonos esta paleta cuenta con 39 sombras les comenta que podemos utilizar diferentes de sus tonalidades como iluminadores como rubor, como contor como nuestra imaginación nos lo permita en el caso de las paletas de Morphe esa es la primera que yo utilizo entonces no podría compararla con otras fórmulas pues nada, vamos a desatar la imaginación como dice James last time oigan, lo que hice ahorita fue me puse primer en los ojos y me coloqué estas cintas estas cintas en esta parte de aquí voy a tomar este color amarillito para ponerlo en mi cuenca está un poquito polvosito ya lo pueden ver vamos a ver que está la pigmentación de los amarillos que estos siempre son o sea, no he encontrado y yo, no he encontrado una amarilla ooooh ok que bonito vamos a construir y le voy a poner un poquito más ¿saben qué pasa? que yo tengo la paleta de, mi primer paleta que me compré es la de Subculture de Ernesto C.B. Perlígidos entonces estoy acostumbrada a no no tomar tanto producto de la paleta porque pues obviamente se empieza a caer mucho producto entonces en todas las paletas al inicio toco de que pero ya es que me doy cuenta pues sí que es muchísimo menos polvo o sea pero bueno agarro más producto y empiezo a construir la verdad es que la pigmentación está hermosísima wow este primer que me puse es el de Too Faced que venía en la cajita de Coco Beauty en la cajita en la bolsita de Coco Beauty es la primera vez que lo utilizo no me encantó no sé voy a darle más oportunidades pero también pues hay que ver cómo funcionan estas sombras con otros primers pero o sea independientemente de eso la pigmentación que tiene al menos por ejemplo este amarillo mis respetos muy bien ahora voy a pasar a tomar este café de aquí es como es como color bronce y lo voy a colocar en la parte externa de mi ojo entre la cuenca y el prepado móvil ya me coloqué hasta esta parte el tono café como quedamos y me hice el corte con el corrector para colocar el siguiente color que me está haciendo que es este moraduqui de aquí precioso brillante bebé muy bien entonces voy a tomar ese color y lo voy a poner en mis ojasas de la misma forma que puse aquí el producto al final tuve que poner un poquito de fix plus porque no estaba pues así estaba tomando el tono pero como muy tenue entonces lo que estoy haciendo ahorita es agregando el fix plus y me ayudó a que se viera un poquito más y voy a hacer lo mismo en este ojo y regreso oigan me encantó el color y ahorita con el amarillo y el café mira que bueno entonces se ve me pondré la base me voy a pintar las pestañas no me voy a poner pestañas solo me las voy a pintar y regreso con ustedes para darles mis comentarios de esta paleta oigan en serio estoy de que what tomé este 10% off para hacer el control y me encantó vean nada más vean nada más y en el de la dais utilicé el mismo truquillo que aprendí de change my friend que es llevarlo hasta casi que como difuminarlo en la parte de la ceja para la ceja literal me puse solo el jelecito entonces quedó perfecto y lo que quiero utilizar tratar de hacer con ustedes es llevarme el turn of face que es este segundo de aquí ponerlo como iluminador a ver que tal vamos a agarrar un poquitín lo pueden ver que bonito ven 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 en este lado bello bello marconón ahorita lo corrijo ahorita lo corrijo y de la veal voy a utilizar este key gel que está hecho en México me encanta es en el tono C 104 que es smooth listo pues que les puedo decir la amé me encantó la paleta es la primera de nuevo que compro de Morphe la verdad es que cumplo mis expectativas al 5 mil por ciento o sea la superó me encantó la fórmula es claro que hay sombras que si hay que estar construyendo pero nada del otro mundo la pigmentación está súper bien obviamente voy a seguir haciendo videos con esta paleta porque pues me fascinó y pues nada espero que también te haya gustado y que te haya ayudado para saber si comprar o no comprar la paleta de James yo le doy un mil la calma súper bien y pues los espero en el próximo video los quiero muchísimo que tengas un excelente mañana tarde noche lo que sea que estés viviendo en este momento te mando un fuerte abrazo abrazo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!